Lástima Siempre lo llevo en mi mente Siempre lo tengo presente ¿A dónde voy? Es triste que desperdicie Tanto cariño Este cariño tan puro Que yo le brindo Yo nunca le engañaría Un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría A darle mi amor Lástima que no lo sabe Cuanto lo amo Que con su sola presencia Me haces temblar Si yo tuviera el valor Para decirle que lo amo Seguro que la estuviera Hoy a mi lado Este es triste que desperdicie Tanto cariño Este cariño tan puro Que yo le brindo Yo nunca le engañaría Un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría Siempre dispuesta estaría A darle mi amor Lástima que no lo sabe Lástima que no lo sabe Que con su sola presencia Que con su sola presencia Me hace temblar Si yo tuviera el valor Para decirle que lo amo Seguro que la estuviera Hoy a mi lado